Hacer de las palabras el hecho de una mesa, el hecho de una mesa, para conciliar la memoria, el instante preciso de una cerveza, el tiempo cotidiano inaugurando el vaso y todos los recuerdos de un picante, donde tu boca tierna me asiste, tubérculo de callado resplandor, yo agradeciendo a los dioses por haberte encontrado a un ardiente, deshaciéndote sin reservas, ante mi apetito voraz que alarga la noche. No sé cuándo es mejor poseerte, nada mejor que un papaguaico para saber que los entierros son ciertos, la muerte deambulando en tu ternura, porque me recuerdas mi tumba, mi sagrado rincón, morada, mientras la cerveza ha huido vertical, yo horizontal he fugado. Mi planeta es un paladar donde cabes en la misma dimensión que mi muerte, te traduzco en mi lengua y por ti hallo socavones, diablos danzando en mi pecho, multitudes fugaces, todos volviendo de sí cántaros de chicha en la penumbra, porque te preciso así, en la cerveza quinta, desde mi arrojo de macho cabrío. Soy este locoto solitario, deambulando la mesa, el plato de amabilidad.